La Nueva Jerusalén, una profecía bíblica y la sagrada misión de una antigua orden de caballeros. Puedes mirar, puedes escuchar, pero debes guardar silencio. ¿Podría esto revelar el auténtico objetivo de los francmasones? La Nueva Jerusalén. Londres, Inglaterra. Adrian Gilbert, escritor y astrónomo, se ha pasado varios años estudiando varias profecías sobre el fin del mundo. Muchos cristianos creen que este está marcado por el segundo advenimiento, y que será anunciado por la construcción de una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Y hay un pasaje en concreto de la Biblia que le intriga. Si miramos el libro de las Revelaciones, el último libro de la Biblia, aquí dice, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y escribiré sobre él, en el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. En esta cita hay un interrogante. No dice Jerusalén, dice Nueva Jerusalén. No la Jerusalén de Israel, debe de tratarse de otro sitio. Y me pregunto, ¿dónde está ese otro sitio? ¿Y a qué viene esto de la Nueva Jerusalén? Con la destrucción de la Jerusalén bíblica y de su templo sagrado hace casi dos mil años, muchos cristianos han buscado la Nueva Jerusalén. Una ciudad que sería el hogar de las tribus perdidas de Israel, donde Cristo volvería, señalando el fin del mundo. Gilbert quiere explorar el origen de la profecía de la Nueva Jerusalén. Para ayudarle, ha reclutado a la periodista independiente Sophie Morris. Pero antes, para encontrar la profetizada Nueva Jerusalén, Gilbert investiga la historia de las tribus perdidas de Israel. Ha venido al Museo Británico a conocer a Michael Clarke, presidente de una organización fundada en el siglo XX, la British Israel World Federation. Clarke y su organización tienen un interés especial en la profecía. Una historia que se remonta al siglo VIII a.C., cuando los asirios conquistaron el reino de Israel. Clarke quiere enseñarle a Adrian un grabado de 2.700 años, que marca el comienzo de la diseminación de las tribus de Israel. El mural muestra cómo el reino de Asiria declaró la guerra a sus vecinos. Todo esto describe la guerra que había en el siglo VIII a.C. Un gran conflicto en la historia. Los asirios conquistaron las tierras de los israelitas y encerraron a un montón de ellos. Lo que tenemos aquí es una descripción muy potente de la esclavitud de la raza hebrea. La mayoría, cuatro quintas partes, fueron deportadas en masa a lo largo de varias décadas hacia Asiria. ¿Y qué les pasó? Ese es el gran misterio de la historia. La raza hebrea, a todos los efectos, desapareció. Diez de las doce tribus de Israel desaparecieron de los registros bíblicos. Son las llamadas tribus perdidas. ¿A dónde huyeron en su exilio? Es un tema de gran preocupación para Clark y para otros. Porque según la profecía, tienen que reunirse en la Nueva Jerusalén. Clark y su organización creen saber la respuesta. Pero es controvertida. Cuando el imperio asirio se hundió, se fueron. Se trata de millones de personas. ¿Varios millones? Sí, no se trata de algo trivial. ¿Y dónde acabaron? ¿A dónde fueron después? Se movieron hacia el oeste, a lo largo de los siglos. A estas islas en medio del mar. Por tanto, los descendientes de las tribus perdidas viven en Gran Bretaña. Eso es lo que sucedió. Dios mío. La sociedad a la que pertenece Clark tiene casi un siglo de antigüedad y afirma tener importantes contactos. Entre los antiguos miembros figuran un primer ministro de Nueva Zelanda y varias figuras de la clase dirigente británica, como algunos altos dignatarios de la iglesia e incluso miembros de la aristocracia. Aquí tenemos a Isabel II. Es nuestra reina, sí. Nuestra reina. Y retrocediendo, tenemos a Jacobo I, a varios reyes escoceses hasta llegar al rey David de Israel, la casa real de David. Entonces, lo que dice, básicamente, es que el linaje de David se sienta en la actualidad en el trono de Inglaterra. Es la prueba que tenemos aquí, ante nosotros. De acuerdo. El hecho de que las tribus perdidas de Israel fueran a Gran Bretaña es un tema de controvertidas especulaciones. Según las profecías bíblicas de Ezequiel, las doce tribus se reunirán y el templo sagrado se reconstruirá para que Dios pueda vivir en él. El primer templo, llamado el Templo de Salomón, fue construido en Jerusalén utilizando la geometría sagrada. Se destruyó 400 años después. Hay quien cree que el conocimiento de este templo y de los secretos de su construcción fueron celosamente guardados por los templarios. Algunos creen que incluso fueron traídos a Londres. Adrian ha venido a la iglesia del templo para conocer al escritor Robert Lomas. Le llaman el Robert Landon de carne y hueso del código da Vinci. También es un francmasón y ha investigado las historias de los masones y las leyendas de los templarios. Se fundaron originalmente en 1126 y fue Hugh de Payne que cogió a nueve caballeros de Jerusalén para defender a los peregrinos. Y fueron recompensados por esto creando una orden de caballería y les dieron el derecho a acampar en la zona del templo del rey Salomón. Por eso se les llama templarios. Por eso les llamaban los caballeros templarios. Los pobres soldados del templo de Salomón era su nombre completo. Muchos creen que los caballeros tenían un objetivo oculto registrar el templo de Salomón. Al principio no se dedicaban a protegerlo. Parecía que pasaban todo el tiempo excavando. ¿Estaban haciendo un poco de arqueología? Probablemente, aunque yo lo llamaría buscar tesoros. ¿Qué podrían estar buscando? Estarían buscando ese gran secreto que se perdió tras la época de Salomón que es el Arca de la Alianza. Los templarios custodiaron el templo de Salomón hasta 1187. Cuando les sacaron de allí les enviaron a Tierra Santa. Aquí es donde comienza el mito de otra hermandad secreta. Se decía que habían navegado hacia Escocia. Buscaron refugio con el rey Roberto I de Escocia. Le ayudaron en sus batallas contra los ingleses y en agradecimiento a ellos el fundó la orden de la fragmasonería para albergarlos. Ah, y se convirtieron en fragmasones. Muchos sitúan el origen de la fragmasonería en los sindicatos de masones medievales. Sin embargo, la leyenda dice que los templarios llevaron los misterios del templo de Salomón a Escocia hace varios siglos y pasaron toda su sabiduría a los fragmasones. A ver si lo entiendo. Los reyes de Escocia estaban directamente relacionados con la fundación de la fragmasonería. Es lo que dice el mito. A comienzos del siglo XVII, el rey Jacobo VI de Escocia se convirtió en el rey Jacobo I de Inglaterra. La British Israel World Federation cree que era un descendiente del David bíblico, el rey de los israelitas. El rey Jacobo fue nombrado mason en 1601. Entonces conocería sus secretos. Le habrían enseñado las leyendas y mitos de la fragmasonería. Y podría haberse los traído a Londres. Creo que definitivamente se los trajo a Londres. Las leyendas sugieren que el rey Jacobo, junto con sus compañeros masones, se convirtieron en custodios del conocimiento secreto de los templarios. El objetivo de los masones era reconstruir el templo incompleto. ¿Es ese el objetivo de los masones? Los templarios habían sido los guardias del edificio más importante del mundo, el templo de Salomón. Y la historia de la fragmasonería está basada en la reconstrucción del templo de Salomón. Por tanto, querrían hacerlo en otro sitio. Y ese otro sitio pudo haber sido aquí, en Inglaterra. Si escuchas las palabras de William Blake, refundaron Jerusalén aquí. William Blake, poeta del siglo XVIII e intelectual, escribió uno de los himnos más importantes de Inglaterra. Se canta a menudo. Y aún así, muy poca gente se para a pensar en el significado más profundo de las palabras. Puede ser que Blake, como mucha gente de su época, creía que la Nueva Jerusalén sería construida aquí mismo, en Inglaterra. ¡Ven, Jerusalén! ¡Ven, Inglaterra, en Inglaterra, en Inglaterra! Adrian cree que Blake daba pistas en aquella época de que Jerusalén había sido construida en las verdes y agradables tierras de Inglaterra y quiere buscar pistas de dónde puede ser eso exactamente. Mientras tanto, la periodista Sophie Morris está siguiendo la pista de los francmasones y su fascinación por el Templo de Salomón. Logia de los francmasones. Ha concertado una cita en sus cuarteles generales. La Gran Logia. En la Logia, el francmason e historiador John Hamill explica el simbolismo que muestra la importante conexión de la francmasonería con el Templo de Salomón. Este es el gran templo. Tienes ecos del Templo de Salomón. Tienes al mismísimo Salomón, Hiram, el rey de Tiro, entre ellos los dos grandes pilares, el arca de la alianza, los diez mandamientos, símbolos representativos de la fe, esperanza y caridad, que nos llevan al símbolo hebreo de Dios. En el medio tenemos un pentáculo, una estrella de cinco puntas, de nuevo una referencia a Salomón. También era conocida como el sello de Salomón. Y sobre ella, tenemos el ojo que todo lo ve de Dios, que nos recuerda que hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos estará vigilando. Podría ser que el rey Jacobo VI fuera el primer masón real. Alguien a quien Gilbert considera que unió tanto los secretos de la masonería como el linaje real del rey bíblico David. Y que trajo estas creencias a Londres, donde fue coronado en 1603. Pero, ¿vio Londres como un lugar potencial para Nueva Jerusalén? De ser así, ¿cómo pudo haber sido construida sobre la vieja ciudad? En 1666, cuatro décadas después de la muerte de Jacobo I, una oportunidad asomó la cabeza. A primera hora de un domingo por la mañana de septiembre, se incendió una panadería en Pudin Lane. En cuatro días, las llamas habían destruido casi todo Londres. Fue una destrucción de proporciones bíblicas. Muchos creen que fue la ira de Dios. El Gran Fuego de Londres se conmemora en una sencilla columna, conocida como el Monumento. Aquí, Adrian se reúne con el profesor de Oxford, Alan Chapman. Aquí es donde empezó el Gran Fuego. A principios de septiembre de 1666. Duró tres días, expandido por un viento del este, hacia el corazón de la ciudad. Aquí, más de 400 acres fueron destruidos. Gilbert cree que si los británicos eran el pueblo elegido y Londres sería la Nueva Jerusalén, entonces era la oportunidad perfecta para construirla. Sin embargo, se necesitaría un genio para diseñarla. Tendría que ser un arquitecto, probablemente un masón, que conociera toda la geometría sagrada del Templo de Salomón. El principal arquitecto a cargo de la reconstrucción de Londres fue ser Christopher Wren. ¿Era él el genio que podría hacer realidad la visión de los masones? De vuelta en la Gran Logia, la periodista Sophie Morris quiere saber si Wren era un masón. Esta es la primera edición de 1723 de la Constitución de los Masones, el libro de reglas, lo que ahora se conoce como historia legendaria de la masonería. Anderson, que recopiló las historias, acusa a Christopher Wren de ser un gran maestro que descuidó sus obligaciones. ¿Entonces Wren pudo haber sido un masón? Hay una pequeña cantidad de pruebas circunstanciales. Hay una nota en el manuscrito del diario de John Albury que dice que hubo una reunión en Londres en 1670 cuando Wren fue nombrado gran maestro. Es el único registro de ello, no hay otras menciones. Si las leyendas son ciertas y Wren era un gran maestro, habría tenido acceso a los secretos de los masones, incluyendo, según Adrian, los secretos de los templarios. Aunque Wren nunca hubiera visto Jerusalén, ¿es posible que se viera como el heredero del arquitecto del templo de Salomón? Podría ser. Estudió mucho cuando empezó a interesarse por la arquitectura. Por lo tanto, no me sorprendería en absoluto que hubiera acudido a todo tipo de fuentes, todo tipo de, según sus palabras, fuentes históricas, mientras estaba formulando sus ideas después del gran incendio de Londres. Entonces, el destino le dio a Wren la oportunidad perfecta para construir su nueva Jerusalén. En su centro, un templo magnífico, inmenso y majestuoso. No es difícil de localizar. La Catedral de San Paul. Esto es increíble. Es la obra maestra de Wren. Gilbert busca cualquier cosa que pueda relacionar al templo de Salomón con la gran catedral de Wren. El libro de los reyes incluye las medidas consideradas sagradas del templo original de Salomón. Dice en la Biblia, la casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Mide el edificio. Esta es la cara sur de San Paul. Y ahí está el gran frontispicio con el Fénix. Por supuesto, el Fénix simboliza el renacimiento de Londres y el renacimiento de San Paul. Tras medir la catedral, Adrián lo coteja con los datos bíblicos. Aquí hay 11 unidades. 11 unidades y 33 de largo. Este fragmento cuadrado de aquí es un tercio de su longitud y son las mismas proporciones que tenemos en el templo de Salomón. un tercio a tres tercios. Ha adaptado claramente las proporciones del templo de Salomón porque quiere que lo veamos como un edificio sucesor. Pero Gilbert cree que las medidas de la catedral revelan algo más sobre el diseño de Bren. La altura de esa cruz desde el nivel del suelo desde aquí es de 365 pies. Pero desde el suelo de la iglesia que está algunos escalones más arriba solo son 355 pies. Por lo tanto 365 días son los días del año. pero 355 son los días del año lunar 12 ciclos de luna. Por tanto nos está diciendo que la cruz une estos dos ciclos el sol y la luna. Gilbert cree que su investigación muestra que la gran iglesia de Bren no solo imitaba el templo de Salomón también era de hecho un reloj gigante. está claro que esta iglesia tiene una importancia relativa al calendario en el sentido de que los ciclos del tiempo los calendarios lunar y solar como relojes van marcando los días las horas los minutos por tanto está introduciendo en este edificio los secretos del tiempo y las medidas. pero ¿para qué necesita Bren un reloj gigante? ¿tiene algún tipo de cuenta atrás? porque es cristiano está esperando la inminente llegada de una figura mesiánica tal vez la resurrección el día del juicio para Gilbert los mensajes bíblicos codificados en la catedral de San Paul están claros la idea de que estas tribus perdidas se han reunido aquí se han reformado y han renovado una vez más su juramento hacia Dios prepara el camino para el segundo advenimiento sea cual sea el destino final de las llamadas tribus perdidas de Israel Gilbert está seguro de que Bren y sus contemporáneos creían que estaban en una misión sagrada que San Paul era el nuevo templo de Salomón y Londres la nueva Jerusalén el lugar donde se produciría el segundo advenimiento y daría comienzo al juicio final y al fin del mundo que sea la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén Gracias por ver el video